Bueno, el otro día ¿quién hizo un inventario? ¿Quién hizo un inventario el otro día que me lo contó? ¿Eh? ¿Quién lo hizo? Mira tú, ¿qué te gusta? ¿Y qué es un inventario? ¿Qué tuviste que hacer? Contar la ropa y colocarla. Contar la ropa y colocarla. Bueno, un inventario es, yo he trabajado en una farmacia. Ah, pero lo que me dije es que tendría que hacer. Y hay que hacer inventario, inventario es lo que tiene. ¿Vale? Pues normalmente tú llevas en el ordenador los productos que tienes. ¿Vale? Conforme vas vendiendo, pues tú vende algo, el ordenador le resta uno. Pero con lo que sea, hay cosas que extrañamente desaparecen. O sea, te olvidas puntarlo, lo que sea. Entonces, dependiendo de la empresa, una vez al mes, una vez a dos veces, depende también lo que vende, el movimiento que tenga. A lo mejor una tienda de ropa lo tienes que hacer más veces, porque claro. Y hay gente que... O ponen las cosas donde no es. Tú tienes que saber lo que tienes. Pues si no lo tienes, viene alguien a un parte de algo. Y por el ordenador tenemos tres, es un bus que no tiene ninguno. Tú te quedas sin venderlo. Está muy feo. Te tienes que ir a otro lado y ya pierdes un ticket. ¿Eh? ¿Cómo? El game. Claro, te tienes que hacer un inventario. ¿Qué es? ¿Tu game robas o qué? ¿Te robas o qué? ¿Te robas o qué? Entonces, qué dices? Pues, por ejemplo, como dices, que por ejemplo, tú tienes un huevo y te pones a lo que no lo tienes, y te pones a lo que tienes aquí. Te vas a otro lado. Muy importante. Pues ya compro un cómic. Bueno, con un cómic. Y el paquete me ha llegado cinco o diez más tarde. La gente no lo tiene o lo pide por internet. Ahora es más fácil. Este tiene para otro lado. Pero ahora es más fácil. Lo pide por internet y ya no para las tiendas. Las tiendas no le gusta eso. ¿Qué tiene que ver esto? Poco, por lo que vamos a hacer. Pero bueno. Un inventario sabe lo que tiene. Vamos a usar un programa que se llama AIDA. Para hacer un inventario de lo que tiene en ordenador. ¿Vale? No vale que tú digas. Vale, tiene CPU. Pues es que si no tiene CPU no funciona. ¿Tiene RAM? Pues claro que tiene RAM. Si no, no funciona. ¿Tiene un disco duro? Claro que tiene un disco duro. Si no, no funciona. ¿Tiene DVD? Claro que tiene DVD. Funciona, pero puede tenerlo en ordenador. ¿Qué más? El HDMI. ¿Cómo? El HDMI. Tiene tarjeta de vídeo. ¿Verdad? Tiene tarjeta de vídeo. Tiene tarjeta de vídeo. ¿Qué más tiene el ordenador? Fundamental. Así que si no lo tiene, no vive. La totalización. Tiene una fuente también. Pero esto no se lleva a la vida fuente. Pero no vale con saber que lo tiene. ¿Qué es lo importante? ¿Sabéis cuál es? Yo tengo un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alumnos. ¿Cómo se llama Iván? Le gustan los coches. Le gusta un montón de cosas. CPU. Pues me voy a dar información. ¿Qué es lo más importante de la CPU? Que ya lo habéis visto en hardware. Todo con el round. Entonces le damos un repaso. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la característica más importante? La velocidad. La velocidad. ¿Vale? ¿Qué se mide la velocidad? Gigas S. ¿Cómo? Gigas S. Gigas S. Vamos a ver la velocidad que tiene. La RAM. ¿Qué es lo más importante? La cantidad que tiene. O cuatro gigas. No sé. Lo que tengo. Disco duro. La capacidad. Tera. DVD. La velocidad. La verdad es que son todos estandos. Por tarjeta video. Pero lo más importante es la marca y el modelo. ¿Para qué? Para veces de calidad o no. Para veces de calidad o no. ¿Y para qué más? Imaginéis que perdéis el CD que viene. El DVD que viene con la placa. ¿Está aquí o no? ¿Qué tiene el DVD? Suscribiros. Los cables. Los cables. ¿LasView lo prevé? Los cables. ¿Y tú blanca elcolejo ahí ? ¿Y tu? ¿Cantiverso? Bal libramos. La abro La abro La abro En el uno de la casa tiene que te metieras Como no puedes ver Para instalar los controladores Los objetivos correctos Como somos como somos Como somos como somos ¿Qué hacemos? Me pongo el disco ¿Y qué hacemos? ¿Hemos perdido el disco? Ya lo saco Lo veo por ahí Pone uno, lo mete en otro lado Esto nos va a dejar la boca Y al final acá O te metes bien Claro, y además Que no sabe ni lo que tiene Bien, se nos sale Lo pierde Pues uno necesita saber lo que tiene ¿Para qué? Para buscar los drivers Para buscar los drivers Tiene que tener la marca y el modelo Apuntar a algún lanzador Lo vamos a hacer es pasar el programa Y apuntar lo que tenemos de cada cosa La marca y el modelo Afortunadamente tenemos el DVD Si se pierde algo Lo podemos instalar Pero si no lo tenemos Normalmente Cuando tú instala el Windows En un ordenador Se instalan drivers Por defecto Los drivers por defecto Son los primeros Encuentar Windows Para que funcione Pero no están optimizados Para el aparato Entonces no va a reivindicar Entonces instalan sus drivers Los que vienen aquí O los actualizadores De descarga de Windows El ordenador va a ir mejor ¿Vale? Entonces es importante que tú Y además cuando le venden un ordenador A un cliente Tú no puedes estar Preguntándole lo que tiene Tu tienes tu FISH allí Con la masa que tiene Para estar en los drivers rápido Este ordenador era tal Y tienes tú ahí Tu propia de tu DVD Que venía con ese ordenador Porque tú le pides al cliente Tú le vende el ordenador Lo tenías de forma Te le dices Traeme el DVD Que venía con el ordenador Y te dice ¡Oh! Eso ya yo tiré la caja Hace... ¡Buah! Lo tienes que tener Y yo siempre Bueno, en la empresa Donde yo trabajaba La tienen una copia Y la de abajo Paco Ponía Paco Y la FESE Ya está bien Y la factura Pues este ordenador Y tal ¿Vale? Como está el programa No tenia internet No No pasa nada Me dais los pens Y yo copio el programa Me lo va instalando Y ahora os enseño yo Como se pasa Y ahora os enseño Y ahora os enseño S мелodores Donde